Después del tiroteo en una escuela de Texas, el cual dejó a 21 personas sin vida, la tienda Oasis Gun Shop decidió cerrar. Este sitio fue donde Salvador Ramos, de 18 años, como se ha identificado al atacante, compró el arma con la que asesinó a 19 niños y 2 adultos. Oasis Gun Shop, temporalmente cerrada en consideración a las familias del trágico evento. Se lee en el letrero que se colocó en la tienda. En el lugar en donde se venden distintos tipos de armas, también funciona como restaurante y se ubica a aproximadamente 6 kilómetros de la escuela en donde ocurrió el tiroteo. El padre de Salvador Ramos pidió perdón por lo ocurrido, mientras que su madre, Adriana Reyes, dijo que desconocía las razones que tuvo su hijo para realizar el ataque. Además, aseguró que Salvador no era violento, pero reconoció que era solitario.